Llega a Nueva York, traje con salsa un caldero. ¡Vaya! Reconocidos en el mundo entero, salsa como el caldero. Reconocidos en el mundo entero. Cuando llegue de la mañana, con salsa está el caldero. Y con salsa cubana, lo convirtí en caldero. La rica somos parceros, reconocidos en el mundo entero. La rica somos parceros, reconocidos en el mundo entero. Que con fe los pies primero, fue maquina el pionero. Con el son del maridero, conquistó el mundo entero. La rica somos parceros, reconocidos en el mundo entero. La rica somos parceros, reconocidos en el mundo entero. Llega a Nueva York, traje la rica somos parceros, reconocidos en la rica. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero. Salsa, somos tan cero, reconocidos en el mundo entero.